El conflicto en Ucrania da un giro inesperado, ahora Corea del Norte entra en escena, las alarmas resuenan en todo el mundo, el régimen de Kim Jong-un conocido por su implacable dictadura y su arsenal nuclear ha decidido aliarse con Moscú, miles de soldados norcoreanos se preparan para entrar en combate, mientras la comunidad internacional observa con incertidumbre como este conflicto se expande amenazando con arrastrar a más naciones al caos. Efectivamente, este nuevo capítulo en la guerra de Ucrania comenzó a tomar forma con la firma de un acuerdo militar entre Kim Jong-un y Vladimir Putin en junio, pero ahora las palabras se han transformado en acciones concretas, las fuerzas de élite del cuerpo de asalto norcoreano compuesto por soldados altamente entrenados y especializados en operaciones extremas ya están en Rusia, aclimatándose para su despliegue en el campo de batalla ucraniano. Seúl, la capital surcoreana, ha mostrado una alarma palpable, una mezcla de temor y frustración. Su ministro de asuntos exteriores fue claro en su mensaje, la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte transgrede múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sin embargo, las advertencias parecen caer en oídos sordos. El espionaje surcoreano ha sido contundente, se ha confirmado la llegada de 1.500 soldados norcoreanos a la región de Vladivostok y más tropas están listas para partir en breve. Estos movimientos no solo desafían a las naciones occidentales, sino que también hacen sonar las alarmas en toda la región de Asia. Seúl, que lleva años denunciando la venta de armas norcoreanas a Rusia, ha elevado el tono en sus quejas, exigiendo la retirada inmediata de las fuerzas del norte, pero Corea del Norte ha sido clara, cualquier país que apoye las sanciones impuestas por Estados Unidos, pagará un alto precio. Esta advertencia inquietante se extiende no solo a las naciones vecinas, sino al mundo entero. En este escenario de creciente tensión, las imágenes satelitales obtenidas por los servicios de inteligencia surcoreanos y ucranianos han sido reveladoras. Estas muestran a los soldados norcoreanos llegando en buques de transporte militar rusos, equipados con armas de fabricación rusa y listos para el despliegue. Los satélites han captado también su presencia en instalaciones militares clave, como Kavarov y Usuriz, cerca de la frontera con Corea del Norte. Esas imágenes son un recordatorio tangible de la magnitud de esta nueva alianza. Para muchos no se trata solo de una cooperación militar. El acuerdo entre Moscú y Pyongyang representa un desafío directo al orden internacional establecido. Estados Unidos, por su parte, ha respondido con un tono de firmeza. Washington ha prometido que Ucrania recibirá todo el apoyo necesario para hacer frente a la ofensiva rusa, ahora respaldada por las fuerzas norcoreanas. La administración Biden considera esta alianza una amenaza no solo para Ucrania, sino para la estabilidad global. Mientras tanto, el presidente surcoreano, Jung Suk Jeol, ha intensificado su diplomacia, hablando con líderes mundiales, incluyendo el jefe de la OTAN, Mark Rut, para tomar contramedidas concretas. La OTAN ha advertido que, si se confirma el despliegue de tropas norcoreanas en Ucrania, estaríamos ante una escalada significativa del conflicto. ¿Qué busca Corea del Norte en esta alianza? Según expertos en geopolítica, Kim Jong-un no está ofreciendo su apoyo militar de manera gratuita. A cambio, Pyongyang busca obtener tecnologías militares avanzadas de Rusia, desde satélites de vigilancia hasta submarinos. Esta cooperación no es solo una muestra de poder militar, sino una jugada estratégica de Kim para fortalecer su propio régimen y su capacidad bélica en un contexto de aislamiento internacional. Al mismo tiempo, Corea del Sur se enfrenta a un dilema crucial, aunque ha resistido durante mucho tiempo la presión de sus aliados, especialmente de Estados Unidos, para enviar armas directamente a Ucrania, las circunstancias han cambiado. La política surcoreana de no vender armas en zonas de conflicto activo parece tambalearse. Y mientras, continúan vendiendo grandes cantidades de armamento a Polonia, un aliado clave de Kiev. El debate sobre si dar un poco más y proporcionar asistencia militar directa a Ucrania sigue latente. La llegada de soldados norcoreanos no es un hecho aislado. Seúl ha denunciado repetidamente la venta de armamento norcoreano a Rusia, que incluye proyectiles de artillería, misiles y cohetes antitanque. Desde agosto, más de 13.000 contenedores de armas letales han sido transportados desde Pyongyang a Moscú, consolidando una alianza que muchos ven como un preludio a una mayor participación de Corea del Norte en conflictos internacionales. Rusia por su parte se mantiene firme. Mitri Peskov, portavoz del Kremlin, ha reafirmado que la cooperación con Corea del Norte continuará y que esta relación no está dirigida contra los intereses de Corea del Sur, aunque pocos en Seúl creen en estas garantías. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también ha levantado la voz. En recientes declaraciones, Zelensky ha calificado esta alianza como una nueva amenaza, una que podría cambiar el curso de la guerra. No se trata solo del suministro de armas. Ahora hablamos de una colaboración militar directa. Corea del Norte, Irán y Rusia están formando un bloque, una alianza que muchos temen que sea el preludio de un conflicto mayor. Para algunos analistas, esta alianza no es solo una cuestión táctica. Lo que está en juego aquí es el equilibrio de poder global. Y muchos se preguntan si estamos viendo los primeros pasos hacia una guerra de escala mucho mayor. La comunidad internacional se enfrenta ahora a una encrucijada, mientras que las tensiones económicas continúan escalando con los BRICS, liderados por Rusia y China, y la lucha por el control del orden económico mundial, que sigue en pleno auge, este conflicto militar no deja de generar más incertidumbre. La colaboración militar entre Rusia y Corea del Norte marca una nueva fase en la guerra de Ucrania, una que podría tener consecuencias impredecibles en el mapa geopolítico global. El envío de tropas norcoreanas a Rusia es solo el comienzo, con 10.000 soldados adicionales de entrenamiento listos para ser desplegados, es solo cuestión de tiempo para que el impacto de esta alianza se sienta en el campo de batalla ucraniano. El presidente Putin parece estar apostando por una escalada del conflicto, mientras que Kim Jong Un busca aumentar su poder en la región y quizás en el escenario global. El mundo observa una alerta máxima, amigos, ¿estamos presenciando un punto de inflexión en la guerra de Ucrania? ¿Será este el comienzo de una nueva era de alianzas militares que arrastren a más naciones a la confrontación? Mientras las tropas norcoreanas se preparan para entrar en combate, la incertidumbre crece, así que la guerra no solo está lejos de terminar, con cada nueva alianza el conflicto parece estar tomando un rumbo mucho más peligroso. No te olvides suscribirte si no lo has hecho todavía, déjame tu like y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos.